También he explicado en el que, eh, fue el que se encontró en el que se encontró. ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenido 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 a todos! El mensajes, vamos a continuar aquí donde llegamos te lleno de así chicos, he admirado a todos. Al nivel 63, no han aprendido nada nuevo. Ni reservas también. Los estoy subiendo al nivel. Creo chicos, que ya se viene el capítulo número 13, que puede ser este el último. Este puede ser el último episodio De Cara a la Liga Pokémon Que será en vivo y en directo por este canal Pero falta combates Ahí está la primera Rascada Aquí tiene una pita de vito Un máximo de lente Wow Si No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No sé cómo era Esto es la... Esto tiene pinta de su mojito Y creo que aquí es la rematación ¿Dónde hay combate a este? He entrenado con toda mi familia Hoy enterita Me voy a perder Permen combate al episodio de hoy ¿Con quién empecé? Excelente comienzo Con la avalancha Padre Padre Muerto Y tirado de más ¡Electron! Zorocano Electroiserio La quema con el cuerpo llama Perfecto Tres puertos por lo menos ¿Ya sabemos? ¿Cuánto detención? Menos mal que tenga la defensa bajada Se la quiso jugar, eh Ah, juro, cadabra Sí que no Vamos con Raúl Cuarenta y dos cuchilladas Muerte Sceptre Ese era planta siniestro Buena acta Muerte Sencillo y para toda familia Mejor que mi familia ¿Cómo puede ser? Vájate si pues se colabora Hoy tendráis dos videos en el canal Uh, no había hecho un poquito de nada Curato Tari Y por aquí más nada ¿Eso es todo? Creo que hay que ir por aquí Hay dos cascadas No sé si hay dos o hay tres ¿Esta donde nos lleva? Creo que... ¿Hasta ahí? Madre mía Mis Pokémon provocan Una movilización galáctica Ay Dios mío ¿Cuándo se acabaran los combates? ¡Lunatum! ¡Lunatum psíquico! ¡Ppsíquico! No, 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 no No Me traeré cuál es el Lunatum Vamos con Laura ¿Y qué usa? ¿Por la parte física? Yo voy por la parte especial ¡Sol! Imagínate que hay que tener A los dos Sol por el Lunatum ¡Lo sabía! ¡Lo sabía nomás! Tiene Sol ¡GIGA TREEN! Muerto Parece que está Todo muy sencillo Laura Nivel 54 Yo pienso Llevarlo Por lo menos Al 57 A ver A dónde lleva esto O sea Había una picadita ¿Eh? Madre mía Este no es el objetivo final Solo un paso más Hacia la liga Pokémon Esto no va a acabar ¿Cuántos más Sintekwiles hay? Tiene 3 Tocos Tiene un Tocos A ver Este es tipo juego Vamos a que utiliza Protección No Ni el coño Tipo Hembra Vamos a usar Protección Recuerda que tenemos 5 vidas Más la vida 0 Me mata Lulicolo Agua planta Luis 42 Ataque ala Y es el Lulicolo Para el suelo Tanto problema No se hace Lulicolo No puede dar problemas Medicham Vamos a seguir Casi la ligo En el episodio anterior Y el medicham Para el suelo 11 niveles Vaya brutalidad Lo que le saco Listo ¿Qué avanzas rápido? 2016 puntos Bueno 2016 ¿Hay otro más? ¿A dónde me lleva? No sé ¿Dónde me lleva eso? A ver ¿Qué cojones? ¿Dónde me lleva eso? No ¿Verdad ¿Me lleva así? Otro más Eh tranquilo No tenemos ¿Qué? Vamos a luchar con calma Estos entes guays Me la van a liar bastante Así que Tiene dos ¿Se volan? No ¿Te quedará no más? ¿Mita de vida? Uh Rojo Esta tiene que ser Menos mal que va a usar Restaurar todo Yo voy a usar tono limpio Para Sácame De la confusión Con vaya casi ¿Qué? 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 Yo creo que sí Clarísimo Tensima crítica Luis Al 54 Azul Ay Siniestro Eh Siniestro Totiza O siniestro Su velocidad base es rápida Pero tiene una mala defensa Defensa que se base Cuarenta y tres Cuarenta y tres Ja Sur Vamos a ver Y ese Azo Y Panzo No se Güey Como si Trigadas Es en 24 Güey Güey Voy a hacer Una batalla Justa Al final Una batalla Guay Madre mía Esto no quiere terminar ¿Sí? Otro camino No se quiere terminar En caso Vamos con Raúl Hay dos Rockes Tiene Si no me equivoco Esta por aquí Madre mía Escondiste ahí a la escalera Ahí está la escalera Stopping No Ya estamos Bueno parece que ya estamos en la recta final De la calle Victoria Otro objeto Aquí hay un combate Sí, sí A ver Creo que vamos a empezar con Raúl Venga Tiene que ser obligatorio Y llegaros aquí para dar Un pack de versículos Pero el último tramo Que es tan difícil Sí, sí, sí 0, 0, 0 El último tramo En la calle Victoria Es difícil porque te metas al rival Que hay que tener Ese es tipo Planta Siniestra Planta siniestra Yo creo que vamos con Luis Brazo Brazo Pincho Tipo Planta Eso es Mienta Lo que le pido Ataqueala y se va Falso Clarísimo El que que tú Pelipper Tipo Volador Agua Y no tengo Ni Pin Ay, a ver si No tengo ni un ataque Tipo eléctrico Es mal Que tengo Chispa Con Tocista Venga Chispa Protección Será Buen Perver Vamos a ver Chispa Hay que aprender El rayo Y Como Un caso Es que si Que hay alguno El mismo Que puede ser Rayo Hielo Otra vez He perdido Y bueno Ha perdido Una vez Si Uno Y aquí Si Los círculos Son correctos Es como De doble A ver A ver si me lo puedo evitar Lo puedo evitar Ah Perfecto Entonces Bueno Perfecto Así que era obligatorio El combate Y señores Llegamos A la padera final Señores Hemos Llegado Y ahora si Como he Llegado A mi objetivo Final Señoras y señores Lo acá Lo he logrado Y señores Ahora si Como Puedo comprar Todo Lo Que Yo Quiera Así que Restavo a todos Para ser muy justos Vamos a comprar 40 Y de Hipopociones O sea Acaso O sea Acaso Quiero Comar Unas 10 Ah Cierto No tengo Suficiente Paso Que puedo vender Por aquí En serio Me cago en la leche Pero el objetivo Si ha cumplido Estoy Cerca De mi segunda Vitoya En fila A ver Voy a tener Que depositar Algunos Dejamos Objetos Vamos a tener Que dejar El amuleto Para que El más PP Me puede dar Una gran Desventaja Un antiquema Para que Que más Tengo que dejar Para que Voy a escapar De combates No Ni Ok Y ahora Si puedo Comprar Lo que Me falta Ok De acuerdo 10 Pociones Ala Y con Total Puse Caso Vamos a Compar Unos 5 ¿Te parece? Bueno Muy bien Entonces A ver Voy a tener Que levelear Un poquito Más Que Señores Hemos Llegar Al objetivo Lo voy a Dejar En toda La puerta Lo voy a Dejar En toda La puerta Señores Y señores Hasta aquí El video De hoy Espero que Les haya gustado El jueves De ser necesario Comenzará Finalmente La maldita Liga Pokémon En vivo Y en directo Por este canal En Habib HD No olvidéis Suscribiros Al canal Y comentar En el chat Nos vemos Si Dios quiere El jueves De ser necesario O lo estaré Avisándolos Por Twitter Que lo tenéis En la caja De la descripción Un saludo Y chao